Muchas gracias por venir y haber venido un jueves, día de semana, gente que trabaja, ¿no? Con cosas normales, no como nosotros. Yo trabajo, pendejo. Ahora puedo decir que trabajo. Ahora. Alguien, pero a ver, acá aplauda a la gente que se ha levantado a las 6 de la mañana, de 6 a 9, en algún momento del día y la ha escuchado en la radio. Qué hijos de puta. Todos se son unos hijos de puta. Nadie, ni yo. Pero mi vieja sí ve, porque yo puedo decir que mi vieja sí me escucha y sí me ve. ¿Pero tu papá? ¿Y el tuyo? Ya, ya, ya. No vamos a pelear. No vamos a caer en lo bagre, en lo asqueroso. En lo mismo de siempre. La paternidad. Hacernos mierda. No, ya no, ya. Yo ya tengo cariño. Ya me quieres. Claro, después de ganar plata contigo, obviamente. Ya te tengo estima. Ay, qué lindo, gracias. Yo te trato como gente. ¿No te vio hace cuánto? No nos vemos hace un mes. No. Un poquito más. Tres semanas. Nosotros siempre nos vemos cada show. No nos vemos día de semana, no nos vemos... O sea, grabamos una vez al mes. Nada más. Y eso, si es que Brian tiene tiempo para grabar. Porque a veces... Es que ya preocupada. No. Para ocupada. Ha visto que para saliendo, ahora graba con otra gente, ¿no? Con raperos. Con otros influencers. Ya, ya, ya. Está escalando, ¿no? Ya, pero ¿sabes no contó cómo solito lanza su... Lanza su veneno? O sea, está bien, tranquilo. No lo demuestres. No lo demuestres, tranquilo. No, te va bien, te va bien, te va bien. Estoy feliz por ti, que te vaya bien. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Bien? Una cagada. Bien. Bien. Fuerte, pues, ¿cómo están? Bien. Yo tengo una pregunta. ¿Has venido sola? Me encanta. Aplausos, por favor, para ella. Puta, ella se ha sentado ahí para pasar de ser percibida y tú. ¿Has venido sola? Por ahí hay dos lobos, mírame. ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, ¿verdad? ¿Has venido solito? ¿Dijiste, ha venido sola? Ella dijo, sí, ellos. Sí, 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 sí. Yo voy, yo voy, yo voy. Pero qué linda, nadie te quiso acompañar, o te dije, no, no voy a esa huevada, vete tú sola. ¿Tienes micrófono, chico? ¿Puede darle el micrófono, por favor? Porque quiere hacerle sentir incómodo por las huevas. No, siempre... ¿Cómo te llamas? Angélica. Angélica. Qué lindo nombre. Gracias. Siempre acostumbro ir sola a cualquier lado. Ah, qué lindo. Claro, es bonito cuando uno ama su soledad, ¿verdad? Porque, claro, estar sola no es malo. Escucha, estar solo no es malo. No te tienes que meter con cualquiera. Escucha, estar sola no es malo. Yo estoy sola. No te tienes que meter con cualquiera. Qué bonito, qué bueno, qué bueno. Esperemos que te dedique. La posta es increíble, la verdad, porque no te vamos a devolver tu plata. ¿Por qué? ¿Cómo así llegaste al programa? ¿A quién más o menos? A Roxana. Claro. Gracias. Hace mucho tiempo. Por eso estás sola, ¿ves? Es un probable, es un probable. Ok, ok. Entonces, cuéntanos un poco de ti, Angélica. ¿Qué te dedicas? Yo soy de Tarapoto. ¿Tarapoto? Perú. Solita. ¿Te emocionó ella? Solita. Sí, soy. Vine por trabajo a Lima. ¿Estás viviendo acá en Lima? Sí. ¿Sola? Sí, sola. De Tarapoto. ¿Cuántos años tienes? 26. ¡Ay, cosita! Miren los lobos. Se van a controlar, por favor. ¿Ustedes vienen por Brian? ¿Conocen a Brian ya? ¿Tiempito? Ah, ah. Consumidores de tu contenido. Ya te conocen. Claro, por eso están más. Claro, ven. Están ahí, esperando a cazar. Claro, pero uno... Si estás, mira, estás soltera. Sí. Ya, pero ¿por qué estás... Si estás soltera, chicos. Mira, 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 mira cómo... Mira, mira, son lampas. Me tengo que dar cuenta. Chapo ahorita abro Tinder, concha su madre. Está bien, está bien. ¿Y cuánto tiempo llevas acá en Lima? Dos años, ya trabajando. Ah, te has venido a Chibolita. Yo trabajo en el Congreso. Por eso vine. Ah, chucha. Por eso vine, dice. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que el Congreso es una cagada? No. Entonces... No, no, no. O sea, por eso vine a la ciudad de Lima a trabajar. Ah. Ah, ok. En algún... No sé cómo decirlo sin que suene mal, pero bueno. Y me olvidé. ¿Hace cuánto entraba el presidente? Puta, no sé. ¿Lleva tres, cuatro años? No, qué presidente estúpido. Hay una presidenta ahora. Ya, pero el primero, pues. Ella entraba hace dos años. Ella ha venido hace dos años. Claro. Consiguió el trabajo. Claro, ya estoy. ¿Cómo que yo también quiero entrar al Congreso, Pe? ¿Cómo hago? Fácil. Postula nomás. Secundaria no tienes, ¿me entiendes? O sea, como todos los congresistas... ¿A todos mis seguidores le di a que voten por mí? Claro. ¿Qué le haces? Uy, puede ser. Chambaza. No haces ni mierda. Pero ganas rico. No, pero tú no. Tú no, tú sí. Básicamente esto. Es algo así como ser influencer. Claro, lo mismo. ¿Y comediante? Lo mismo. Ok. ¿Has visto que hay una congresista que es cantante? No, no he visto. Recién me he enterado que hay una congresista que es cantante. Anda. ¿Y sigue haciendo sus shows? Claro, hace sus shows ahí. ¿Y es de Tarapoto? Tú trabajas con ella, ¿no? Tú eres la manager. Ah, mira, qué loco, qué loco, qué loco. Un fuerte aplauso para Angélica, por favor. Gracias. Qué interesante. Yo se la haría de congresista, creo, ¿ah? Tú se la haría... No. Pero yo no me puedo... Ya, pero ¿qué ley lanzaría? O sea, ¿qué dirías? O sea, qué... Así, esa cosa, güey, que mandan. ¿Cómo se llama? Que vuelva la chela 3x10. Yo jodería a las empresas. Escúchame. Tu público consume. ¿Ok? Que vuelva la chela 3x10. Todos estamos, de verdad, era la época más feliz de nuestras vidas. Y yo no tomaba, ¿me entiendes? ¿A chivolo? Mira, chivolo. ¿Hace cuánto tiempo sacaron la chela 3x10? La chela 3x10. Puta, me estás cagando en matemáticas. No, pero ¿hace cuántos años la quitaron? ¿Desde cuándo ya no era 3x10? Hace 10 años ya no es 3x10. Cuando yo estaba en la flor de mi juventud, quitaron el 3x10. ¿Cuándo tenías 20 años? Cuando tenías 20 años. Cuando hacíamos chancha todos para comprar 3 chelas. ¿No te acuerdas? Demisio, no. O sea, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. No, es que... Pero yo no consumo chela. Va a sonar feo, es que tú eres mujer. Hay mujeres que sí... Levanten la mano a las chicas que consumen chela, por favor. Cagaste, ¿ves? Ya, levanten la mano que cuando todos dicen, ¡Oh, y una chancha! Ustedes ponen en la chancha. Está bien, cagaste otra vez. Muy bien. Ahí está. Ok, entonces yo salgo con pura bandida. Tú salgo con pura... Mejor me caí. Me caí, yo me caí, yo me caí. Porque está esa huevona que tú le dices, ¡Oh, yame para la chancha! ¡Ay! No, pero ¿qué pasa? Voy al baño. No, pero qué feo, qué feo. Yo pondría. Así yo no tome, yo igual pongo malachela. Porque a mí me gusta tener la iniciativa de decir, ¡Oh, y voy a poner! Y que me digan, no, no hay nomás. Ya, ya, ve. Solo una vez nos hemos emborrachado. ¿Tú y yo? Sí. Salimos a Miraflores. Nos olvidamos que éramos... Amigos. ¿Tú y yo? Claro. Bailando, bailando, bailando. ¿Tú y yo nos hemos emborrachado? Con tus amigos. ¡Ah! Ya me acordé, me acordé, me acordé. Mira, salimos a... Fuimos a una borracha... O sea, salimos de un show. Salimos de un show. No, no, no se encontró. No, era el cumpleaños de... De tu hijo, que era de mi hijo. De mi hijo. Era cumpleaños de Mir. Salimos, salió, acabó el cumpleaños. Nos fuimos a un tono de Miraflores, a una discoteca. Y comenzamos a bailar, ¿no? Estábamos bailando. Mientras íbamos tomando, estábamos bailando, íbamos tomando, estábamos bailando. Y como que la cosa comienza a calentarse. Pues no, ya estábamos así. Y dijimos, puta, nadie nos conoce, Roxana. Hay que bailar bien, pues. Y Roxana agarró, se sacó su conera de adentro, se puso en 20 uñas, juncha de su mano. Y yo estaba pegado en la pared, así nomás. Ay, no me acuerdo esa parte. No, espera, ya era. Y había gente que estaba... Pero no nos grababa porque nos conocía. Yo pienso que... No, grababa porque... ¿Y esos coneros de mierda? Eso. ¿Qué tan berracos habremos bailado que la gente habrá dicho, uy, mira, estábamos en una discoteca de Miraflores. Qué lacras. Mira, esto no es el Niza. Qué lac... Qué vergüenza. No me acuerdo, y cuando salimos tomando a la calle. Tomando. ¿Cuál? O sea, cuando salimos chupando en plena calle. Ah, y como ya la discoteca cerró, nos llevamos los tragos en los vasos. Con los vasos. Estábamos así. Y Roxana pidió un taxi para su casa, pero terminó en otro lado. Terminé en Villamaría del Triunfo, chicos. Pero tú eres mal borracho porque tú me tuviste que acompañar. Tú me tuviste que llevar. No. Sí. No. Porque eso es lo que hacen los mejores amigos. Acompañar a sus mejores amigas a su casa y luego retirarse. O, de lo contrario, me hubieras dejado, hubieras subido y tuvieras invitado a la salud. Y si yo estaba en completo estado de ebriedad. Nos cagaban, nos perdíamos los dos, pero no me perdí la salud. Nos perdíamos los dos. Claro. Ah, ya. Porque si yo caigo, caes conmigo. O sea, yo te iba a dejar, yo estaba en completo estado de ebriedad. Te iba a dejar a tu casa. Y te quedabas en mi casa para que recupere fuerza, te daba el desayuno y luego te ibas. ¿Tú qué chucho? ¿Me vas a dejar dormir en tu casa? Ya, yo no, pero mi mamá sí, te iba a hacer dormir en la sala. Ah, tu mamá, pero tu mamá. Ella es la que te iba a dar el desayuno. Yo ni cagando, te iba a dar el desayuno. Te estaré cachando para darte. Huevo. Mi vieja. No, y su vieja la obliga a calentarme la comida. Su vieja la obligó a calentarme la comida. Y cuando su vieja llegó y me dijo, ¿te calentó la comida? Y yo, no. Roxana de mierda, ¿qué chucha tienes que la puta madre? ¿Por qué no la calentó la comida? El muchacho está aquí que te venía a dejar. No, señora, yo estoy, yo, mira. Así le dijo, así le dijo. Así le dijo. Yo soy un amigo fiel, señora. Yo estoy aquí y ella no me calentó la comida, señora. No lo aguanto, la verdad, cuando ve a mi mamá no lo soporto porque se hace la víctima horrible. Es que creo que se acuerda de que no tiene luna, entonces se engríe con la mía porque yo sí te había calentado la comida. Te la comenté hasta el culo, sí, pero te la calenté. Hice mi mejor esfuerzo. La calentó y dijo, ya está. Sí, yo prendí la huevada, dije, huele a quemado. No sabía que el arroz, no sabía que el arroz se calienta bajo volumen. El arroz sacó la huancaina del congelador encima. También si quieres, concha de tu madre, come. Y yo estaba ahí, me cagaba de hambre. Entonces yo, cuando llegó su mamá, yo decía, ya, ya. Señora, eso que es una mierda, señora. Por eso no tiene marido, pues señora. Es verdad, es verdad. No, más si me quiere. No, más si lo máximo, sí. Más bien quiere que vayas a la casa, dice, ¿cuándo vas? Voy a ir pronto, pero a quedarme. Como un hijo más. Exacto, no. No, no piensen mal, yo a Roxana. No. No. Ya la vi, ya sé su historial. No. ¿Qué historial, pendejo? No, es que tú mismo has dicho, soy tu mejor amigo. Entonces, sé todas las huevadas que haces y te olvidas a veces y tú me cuentas. Uy, no sabes, mira, ayer, ay, no. Es más, no me puedo sentar, huevón. Oye, es la vuelta. Yo, yo, ay, no, se me fue la vuelta. Oh, se te sale, pede. Ay, no. Oh, se te sale. Y yo todavía estoy. Ay, escucha, ay, no, yo no te he contado eso, ay, nada. A veces viene y me dice, ay, huevón, puta, ahorita he estado, pero, wow. Ay, no, qué falso. Me has saludado con un beso, concha de tu madre. Te has lavado al menos. Tú eres el que hace esas huevadas. ¿Dónde está Omar? Omar, él es el que cuenta sus huevadas, ¿sí o no? Omar, olvídate que él te paga y todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Omar? Me ha llevado a un viaje, no puedo decir nada. Eres el único que alardea, y lo voy a decir girando la cámara, eres el único que, yo sé con quiénes has estado, porque me muestra cada perfil, cada foto, de cada una de ustedes. Al menos yo tengo la delicadeza de no mostrártelos, y al menos cuando nos cruzamos te los presento como, ah, mira, a un conocido. Pero tú, pero tú me muestras su perfil, y cuando llegamos a un lugar, yo te digo, oye, ¿esa no es la que ya? Y me dijo, sí. Esa es la diferencia entre tú y yo. No. No hables así, concha de tú. Eso no va a salir en el video. No, se va a salir a jodas, no seas cabrón. ¿Por qué? Ok, si tú, ya. Espérate, voy a reformular. pero escuché, pero ¿por qué? Hay alguien que tienes algo que ocultar, ¿no estás soltero solo? Yo estoy soltero. Entonces, ¿qué es el problema? Pero es que, es que tienen que saber que todas las que vengan, yo las voy a conocer, chicas, tranquilas. Todas son hermosas, todas son lindas, todas son bellas. ok. Y todos los que están con ella, todos, absolutamente, a ustedes los niega, los niega, porque ni para eso sirven, ¿me entienden? Ella ni siquiera quiere admitir que está con ustedes, porque le da vergüenza, pero, y ustedes diciéndole, ay, te amo, y ella diciéndote, no, no quiero nada serio, ahorita me siento lastimada, me han hecho mucho daño, ¿me entienden? Entonces, tú, tú, estás ahí atrás, no, pero yo te voy a hacer cambiar, yo voy a estar contigo, yo te voy a, te voy a reparar todos los pedazos que han lastimado otras. Y tú, no, 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 escúchame, no, no, bueno, la gente ya te conoce, sabe que eres comediante, sabes que siempre te agarras de ese lado, así que chicos, no, mis chicos hermosos, los quiero. A todos por igual, a todos por igual. ¿Cómo si, si tú tuvieras un club, un club de, que, que cuando todos saquen tique, Roxana, Ayala, entonces, ¿cómo se llamaría? Los Forajidos, Los Forajas. No la pensó, ya tengo nombre ya, es más, ya les he puesto el nombre, solo por eso lo dije rápido. Eso es un grupo de WhatsApp, ¿eh? O ya, ¿quién va a salir con ellos y dirían, ah, sal tú? Ay, ya la vi, ya la vi ya. No, ya estuvo conmigo. Son mis netos, ya son los reales ya, los fijos. Los Forajidos, a mí me daría vergüenza, que yo esté, que yo esté, que cínico. De la nada, en WhatsApp, Los Forajidos. ¿Qué? Roxana Molina te agregó. Y yo voy a decir, y buscar, oye, ¿este es mi primo? Me daría vergüenza. No, 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 la verdad no. Ustedes chicas tienen, o sea, yo sé que las chicas, las chicas hablan más de sexo que los hombres. Bueno, yo no, porque tampoco no tengo una vida sexual activa, la verdad. No me van a creer y váyanse a la misma mierda, yo sé. Yo y mi madre sabemos la clase de mujer que soy, así que, no, no, de verdad, de verdad, fuera de bromas, no, no. Para que tu grupo de WhatsApp se llame Los Forajidos. Imbécil, tú me has hecho una pregunta y me has hecho que si es que lo tuviera. Ya, si es que lo tuviera. Lo llamaría así, y claramente ellos no sabrían que todos están comiendo del mismo nido. Sería un grupo de amigos, para empezar. ¿Quién haría un grupo? Es como que entonces un grupo con tus chicas y van a saber que todas están contigo, ¿no? Aparte estamos imaginando, no es algo que pasara. Estamos imaginando, es algo que... Claro, no es algo que... Todo es comedia. No es que yo tenga. Pro por el chiste. Nos involucramos bastante. No, bueno, lo de él sí es verdad, lo mío no. Justo hace un rato estábamos hablando eso arriba porque él me preguntó, me dice que me ve con otro semblante y dice que me ve bien. Se le ve feliz, ¿no? Se le ve como que... Como si realmente ya... Como si todos los días estuviera el día, mira. Está sonriendo, está así como que... Es porque he dormido en la tarde, solamente duermo tres horas todos los días. Entonces hoy día me tomé el tiempo... Ah, no te dejan dormir, entonces. Hoy día me tomé el tiempo de descansar para venir, por eso llegué un poquito tarde porque me quedé dormida. Pero no es eso, entonces él me preguntaba, ¿desde hace cuánto nada que ver con nadie? Yo le digo, más o menos desde que acabé el circo por ahí. Saca su línea, ¿no? Julio, agosto, septiembre... Pi, pi, pi... Pierre, escucha, sacaste esa huevada. Te acabas de quemar solita. Y por ahí estabas con... Pero bueno, es ese tiempo. ¿Tú hace cuánto tiempo no estás con alguien? De verdad, de verdad. Ahora sí estamos hablando así. Esa es una conversación entre patas, olvídate que hay cámaras, olvídate que hay gente. ¿Hace cuánto tiempo que no estás con alguien sexualmente? Un mes. Dile la verdad, Brian. Un mes. Oscar, Oscar, ¿qué día? Omar. Un mes. ¿Confirmas? Un mes, un mes, un mes. Confirmo, confirmo. He ido al viaje con Brian y hemos... No, 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 no. Mira, si tú lo tapas, voy a pensar de que tú eres igual que él. No, no, no. Y voy a hacer que tu relación se termine y se destruya. Porque estás tapando a un maldito infiel. No, no. Infiel, ¿por qué? ¿Por qué? Soy una persona soltera. Igual, infiel. ¿Me entiendes? ¿Hace cuánto tiempo, Brian? No, Brian me dijo cuando fuimos al viaje, eres como Roxana, no me dejas hacer nada, me dijo. Así que, no, en verdad. Es que yo tengo que cuidar tu pipilín, pues. Y yo tenía que cuidar el de él, pero bueno. Porque yo, Omar, Omar es comediante, está yendo de gira conmigo también. Entonces, lo estoy llevando a la gira. Entonces, como él no sabe tomar, cuando toma dos copas ya está. Aguanta, aguanta, pásame, pásame. Pásame el micrófono a la enamorada. Se me queda sentado así. Y entonces, ¿qué chucha hoyo si lo dejo solo en Arequipa, pues? ¿Cómo le digo hoy, Omar? Regrésate solo al hotel. Pero es que escúchame, escúchame una cosa. Ahí estás mal. ¿Sabes por qué estás mal? Porque un hombre, cuando es fiel desde el fondo de su ser, así se mete a 50.000, che, la sigue siendo fiel. No hablo porque sea infiel. Eso tú quieres decir. ¿Y por qué estás diciendo que lo estás cuidando? Porque tú estás dando a entender de que él si tomó se va a ir con otra mujer. Esa mujer enamorada ahí. Entonces, cuando él se vaya a trabajar contigo, tú enamorada, su mujer va a decir a ese perejo, se va a tomar, se está yendo con Brian y va a dejar que se vaya con otra mujer. Le acabas de cagar la carrera a Omar. ¿Ves? Huevona, yo te dije, no lo dejes, no lo dejes trabajar con este pendejo. Lo va a volver, pendejo. ¿Cómo chucha? Siempre pierdo, no entiendo. Yo lo tengo que cuidar si no sabe tomar. ¿Y si se lo que... Sí, ¿qué tal si el otro día viene así? Brian, Brian, ¿por qué me has dejado solo, Brian? Y yo digo, Omar, ¿qué fue el campeonaste? Y yo, no. Mi culo. Tengo que cuidarlo, pues. Bueno, tengo que admitir que tienes una facilidad para voltear las cosas, pero quiero que me pases a... Pásame a tu flaca. ¿Por qué? ¿Quieres que...? ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Brian? ¿Qué es la última gira que va? ¿Cómo, cómo? ¿Qué cosa dijo, qué dijo? Ponte tu... ¿Qué? Que es su última gira. Es su última gira, dice. Con flaca. Es mi última gira. ¿Qué, con flaca? Muy bien, Omar. Dos solteros por el Perú. Ya, con chatumara, no te quiero ver rogándola. Ya, mierda. ¿Cuál? Es que, es que, a ver. ¿Pero por qué dices que yo no te dejo disfrutar de tus viajes? Yo te dejo disfrutar. Tú eres el que siempre te... Por ejemplo, el otro día Brian subió una foto que se había ido a Arequipa y siempre cuando viaja conmigo nunca, nunca quiero ir a ningún lado, nunca. Entonces, yo no sé si fue el error porque al final eliminé el comentario y puse Ah, pero cuando viajas conmigo paras encerrado. Entonces, la gente entendió de que parábamos en una encerrona y ese no era el... Sí, ese no era el contexto. El contexto era de que... Y yo puse, oh, solita, te regalaste. Sí, entonces yo me partí porque ya viendo comentarios, comentarios, entonces lo eliminé. Pero es eso, o sea, siempre cuando tú y yo viajamos... Bueno, yo soy floja, la verdad, no quiero salir, pero no sales tampoco. Y cuando no salgo, tú sales. O sea, te fuiste a conocer un lugar que yo quería conocer y que te dije que yo quería que me llevara y no me llevaste, pero claro, fuiste con este hijo de puta y se lo llevaste a él y fueron a disfrutar y te tomó fotos y la subiste. La última vez que fuimos a Arequipa no quisiste salir del hotel, no quisiste, no te dio la gana. Es más, yo le decía, oye, Roxana, mira, vamos a un bar acá, vamos a comer, tomar con la gente. No quiero. Es que solamente piensas en tomar, yo no tomo. No solo pienso en compartir. Ya, pero podemos compartir de día, podemos salir a pasear. ¿Por qué tenemos que ir a tomar? Yo sé cuáles son tus intenciones porque por eso siempre cuando viajamos un cuarto para los dos solo quiere ir a tomar, quiere disfrutar. Tú sabes, oye, ella ronca. Tú sabes qué es despertar y ver a esta bella princesa dormir así. Yo me levanto, salgo de mi cama, voy al baño, paso por su cama y ella... No mientas, yo duermo bonito, ya. No mientas, no duermo así. A la mierda. Una gana de tomar una foto. No, 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 no se me ve mal durmiendo, no mientas. Yo he dormido contigo. ¿Ok? Termina la frase, termina la frase. Hemos compartido habitación. Entonces yo me he despertado y he visto. Yo he llegado de madrugada y la he visto. Entonces yo puedo decir cómo chucha realmente duerme. Entonces yo la veo y yo me asusto. O sea, no somos amigos por las huevas. Tú dices, ay, qué guapa, qué sexy, qué linda. Ves sus fotos en Instagram y dices, concha de su madre, qué rica. Pero realmente, cuando la ves al natural... ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, qué tío! Yo le digo, ¡vá a la mierda! No, a esta hay que quererla. No, pero la voy a hacer para que la... La gente me ha visto naturalmente, ¿ya? No mientas. Yo te conozco desde que no tenías nada de eso. Claro. Desde que usabas, tú parecías... Pero mi simpatía y carisma, te puso todo esto. ¿Cuántos han ido de viaje con sus amigos? Amigos, su mejor amigo, su... ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Puedes contarnos? ¿Puedes pasar el micro? ¿Puedes? Cuéntanos, por favor. ¿Ha sido algún viaje con tu mejor amigo? ¿Han venido... Primero, ¿cómo te llamas? Jackie. ¿Yami? Jackie. Jackie. ¿Con quién has venido? Con mis amigos. ¿Con tus amigos? Ajá, mi amiga, mi amigo. Un amigo. Con amigos. Ajá, con amigos. Ok. ¿Alguna vez has ido de viaje con tu mejor amigo solo los dos? Sí. Nos fuimos a... Un viaje a Junín. ¿Él es tu mejor amigo? Actual, actual. ¿Cuántos años de amigos? No, no, recién. Nos conocimos en viajes también. Aguanta. Espera. Espera. ¿Sí? No. Todavía. Ya, pero tú no. Es todo. Claro, tú no. No. No fue... No. No fue un... Ni cagando. Fue un... No. Pero ¿cómo se conocieron en un viaje? ¿Se hicieron patas y de ahí siguieron viajando juntos? No. ¿No tenías miedo que te mate, te descuarticen? Viajamos en grupo de amigos también que nos hemos conocido en viajes. Ah, ok. Hasta que ya viajaron los dos solitos. Claro, porque él estaba ya por operarse y decidimos viajar y salió, pues. Un viaje. De un fin de... De un fin de semana. Claro, pero fue en grupo. No fue ambos solitos. No conocíamos a la gente con la que íbamos, pero fue entre los dos. ¿Han compartido habitación? No, no, no. Otro grupo de viajeros y van gente que no se conoce en grupo. Como pasar manchita. Oye, no sabía que se podía hacer eso. Qué bacán. Sí. Oye, qué chévere. Yo no haría eso. ¿Por qué no harías eso? Hay que conocer gente nueva. Me da el éxito. Vendo en la cara siempre... No. Yo... Yo no sé socializar. No nos van a hacer nada. No, yo no sé socializar para nada. Yo no sé socializar. Fuera de un escenario, no sé socializar ni bien. Yo sé, pero es como ellos. Somos ellos, pues. Viajamos los dos juntos. Llegamos a un hueco. A un hueco con gente. Perdón. Llegamos un poem, un huequito. Ah, madre. Sus forajidos. Y de ahí conversamos con la gente, ¿no? Y ahí, si es que nos cae más, nos abrimos, pues. Ok. Sería chévere, sería bueno. Sí, es verdad. ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose? Ya dos años, tres años. Ah, sí son amigos. Sí son amigos. Sí son amigos. Sí, igual. Dos años. Sí. ¿Y no ha pasado nada? No, no. Ni un besón, ni un pico. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que nosotros se estamos viendo, pues. Ah, ya. Ellos no te están viendo. Tú, tú. No, no, no. No ha pasado nada. Nada. Ni un beso, ni un pico, ni un pico. No. Oye, qué loco, yo también quisiera. No, no, no. No, no, es de mi amiga de trabajo. Ok. ¿En qué trabajas? Ah, soy representante comercial. ¿Cómo? Representante comercial. ¿Y eso te da la libertad para viajar seguido? Eh, sí. Buena chamba, concha. No, 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 no sabía qué era, gracias. No, no, no sabía, no entendí. ¿Me puedes explicarle como para bruta? Vendedora. Simple. Simple. Ah. Oye, yo también he sido vendedora, pero yo no viajaba. Es que depende de qué rubro trabajes. No lo decía en la forma. Fuerte aplauso, fuerte aplauso para ella. Me parece un insultado. O sea, con tu culo también puedes viajar. No, aquí he vendido ropa, pero he vendido ropa, así, tarjeta, ¿me entiendes? Nunca me he dicho, viaja para allá. No sabía, no sabía. ¿Qué bacán, qué bacán? Toda mi vida he sido mozo. ¿Toda tu vida has sido mozo? Sí, yo he sido mozo. ¿Recibías buenas propinas o no recibías? Claro. A mí me hubiera... Yo he sido mesera una vez en mi vida, pero me gusta... Es más chicos de Iguana, así que necesitan un día una mesera. Por favor, llámeme. Siento que... Ellos dicen, no, te vas a quebrar todos los platos. No, no, no. Todos los platos. O sea, sí, pero... Vas a quetear con todos los clientes. Por la propina. Pero mi propina, me voy a mi sueldo. Hoy en día me gustaría. Hace tiempo que no trabajo de atención al cliente. Sería chévere. ¿Serías teibolera? Sí, sería una puta. O sea, ya, sí, hoy por hoy. Ahorita nos dicen, Roxana, mira, tenemos... Para que te presentes en un nightclub, bailando. No, no, ahorita no. ¿En el tubo? No, no, no. ¿Dien mil dólares? No. No, porque tengo un chibolo. Pense que ese video corre y cuando crees que lo va a ver. No, no, no. Si no tuviera... No, no, mira, ahí. En la puerta quitamos todos los celulares. No, mierda, no. Todos los celulares. No, no. Si no tuviera mi chibolo, sí, sería bien puta. Pero puta, puta, puta sería. Treinta, treinta. No, no, carajo. No, no sería. No, no. No, cuarenta. Ay. ¿Ves cómo tienes un precio, mierda? Hijo, escúchame. Tu universidad, weón. No, 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 no. Ni cagando, no, no. No. Si no yo hubiera sido puta hace rato, hubiera creado mi OnlyFans hace rato. No puedo, porque mi chibolo, mi chibolo. Ya. Él es mi freno. OnlyFans. No, no, no tendría porque lo tengo a él, weón. Si me hubieran dicho, OnlyFans o tu hijo, OnlyFans. Un par de años. ¿Me entiendes? Pero ya está, entonces no puedo. Un par de añitos. Un par de años. Creo que haces camita para... Oh, 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 oh. Hubiera sido, lo ideal hubiera sido no mostrar a mi hijo nunca en redes sociales, para que la gente nunca sepa quién era. Y yo tranquilamente me he hecho mi contenido, porque cuando crezcan nunca sepan a quién se lo mandan, ¿me entiendes? Ya se lo pueden mandar a mi vieja. Ya está la muerta para eso. Pero lo que me voy es... Que nunca llegarían los videos a mi hijo, entonces. Pero como ya lo mostré, ya lo conocen, entonces cualquier vaina. Oye, tu vieja, mira. Oye, tu vieja, mira. Sí, sí, sí. Hoy día le dediqué dos, mira. Falta, ¿me entiendes? No, ni cagando. ¿Por qué? Pienso, pues pienso. ¿Tú te creerías ese contenido, sabiendo que tienes a tu hija, que le puede llegar a tu hija a ese tipo de videos? No, yo soy hombre. Es lo mismo. No es sexy, no. No, los hombres no. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, no. Los hombres solo tenemos una pose para tomar fotos. No, no. No, de abajo para arriba. Nada más. Y escondiendo la cara, ¿no? Nada más. Las mujeres se ponen todas sexys, ¿no? Buscan el ángulo perfecto, todo. Y el hombre no, nomás. Usted dice, mi amor, mándame un pack. Ay, pero a mí me da roche mandar fotos. Ahí está, sale brillosita. No. A mí, por ejemplo, me da roche esa huevada. Me da palta, me da palta. Sí, no, 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 no. Por ejemplo, a mí me llegó una foto hace unos días. Sí, sí. ¿Y qué pasa? De que estamos, no, normal. O sea, era mi pata, es mi pata. Y de la puta nada. ¿Te mandó su pichula? No, pues no tan explícito. Ya. Pero fue como que me mandó como por, cuando te mandan las fotos por WhatsApp, cuando se ve una sola vez. Una bomba. Entonces, son mis traumas ya, de que digo, puta, cuando te mandan estas huevas es por algo. Por ejemplo, él siempre me manda fotos así, videos así, pero él me lo manda en el gimnasio. No, no tiene nada de malo. Entonces, yo ya lo tomé como que normal. Entonces, cuando este amigo me manda la foto, pero me acuerdo que yo me levanté como las tres y me la mañana para alistarme. Y yo lo abro y digo, qué bacán, ¿qué estará haciendo? Porque él vive en otro país. Y me quedo, ay, Dios mío. ¿Qué sé? Y me pone, buenos días, abajo. Y yo, ¿qué hago? Con dedicatoria a la huevada. Buenos días. No, escúchame. Él y yo te mandamos un saludo. Y yo me quedé como que, ah, la miércoles. Ya, el ángulo, el ángulo de la foto. Claro, no, no, no. Y abajo para arriba. No, 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 fue una, fue, no, no, ni siquiera hice esfuerzo para la toma, para la toma de la foto. Ah, encima toda muerta. No, 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 me refiero a eso. O sea, no, 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 o sea, no buscó una pose como tal. O sea, simplemente lo tomé en el momento y ya. Y yo me quedé, Dios mío. Y lo único que atiende a ponerle fue, ja, ja, qué lindo. Buen día también. Y me palteé. Buen día para ti, el señor bigote. Y ya, pues ahí ya no le respondí más. Me respondí y ya no le hablé más. No, a mí me paltea cuando te dicen, oye, te mando y me mandas. Yo, no, no, no. Es que da vergüenza, pues. No, gracias. No, pero te mando y me mandas. No, 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 no. Ah, si hay flacas que... Pero, no, es que amiga. No. Se me pone tímida. Yo no sé hacer esa mierda. No, no, no. Yo tampoco, me palteo. Me palteo un culo. Sí, a mí también me da vergüenza. Pero aprecio mucho, chicas, el arte que ustedes le meten para... Ah, yo pensé que iba a decir, aprecio mucho las que me mandan. Pensé, pues, que ibas a decir eso. La dedicación, el cariño, el esfuerzo que le ponen a esa foto. Y uno se queda maravillado, sorprendido, enamorado, extasiado. Y yo estoy... No te merezco. No lo merezco. Levanten la mano, ¿quiénes han enviado fotos así a sus chicos? Ay, la congresista, mira. Sí, caleta, nomás pone. ¿Quién es más? Sí, está por todo el congreso. Ok, ¿quién? Levanten la mano. Es algo... Entre parejas es natural. Entre parejas es natural. Agarra. Agarra. Ah, mira, tú... Admiten que los hombres pedimos de la puta nada. Amor. Tú le dices, ay, amor, me voy a bañar. Así. A ver, pa' ver. Uy, no jodas. Mi amor, manda, pe. Uy, no jodas. Amor, ya, pe. Y te comienzan a reventar el celular por videollamada, ¿no? Ta, 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 ta. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me han pedido... Yo soy muy palomilla. Por ejemplo, yo el otro día dije... El otro día, qué imbécil que soy, carajo. Hace mucho tiempo... Solita, cerré. No, es que es la... Se queda, pe, con la costumbre. Hace mucho tiempo... Hace unos días. Siempre tenía la costumbre. Yo decía, bueno, ya vengo, me voy a duchar, ¿me entiendes? Y siempre terminaba con el a ver o manda foto, que no sé qué. Entonces yo... Hay dos tipos de chicas, ¿no? Las chicas sexys, las chicas sensuales, porque no soy... Yo no soy como me muestro en redes, claramente soy completamente todo lo contrario. Y hay chicas... Tú, tú... Yo saco el celular y veo tu Instagram y digo... ¡Ay, Brian! Por favor. ¡No! Yo debo admitir, debo admitir que me he quedado huevón a veces. Cuando abro mi Instagram y veo una foto de ella y digo... ¡A la misma mierda! Y le pongo cochinadas. Y ella me las borra, pe. Yo se las borro porque no, tienes que comportarte. Digo, puta, qué ojotes. Y me las borra, me dice, comenta algo bonito. Puta, le falta un bigote para ser un señor culo. Pon algo bonito. Qué linda te ves. Y eso lo dejo, eso lo dejo. Y la cosa es que hay dos tipos de flacas, ¿no? Las que te mandan fotos sexys, sensuales, se esfuerzan. Y luego estaban las que son de mi team, que es puta. Entonces le pides una foto sexy bañándote y te te mandan una foto en la cara lleno de espuma, ¿me entiendes? Una vaina así. Y yo hacía esas huevadas. Entonces a veces ya me pongo a pensar y digo... Puta, ¿soy muy imbécil o no sé? Pero es que es mi naturalidad, ¿me entiendes? A ver, manda una foto. Sí soy, sí soy, sí soy, sí soy. No soy sexy yo por esas huevas. No, tus fotos dicen todo lo contrario. Exacto, claro. Tus fotos, yo me he quedado con la imagen y a veces te veo y veo tu foto y estoy tratando de luchar conmigo mismo. Joder, la joder. No, 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 es tu causa, es tu causa, es tu causa. No, 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 piensa que si le bajas tiene pichula, piensa que si le bajas... No, no, no la jodas, no la jodas. No, maldita sea, no, no, no la jodas, no la jodas. Así lucho conmigo mismo todos los días. Gracias, amigo, es de ser amigo de verdad, la verdad, muchísimas gracias. Porque te chapo y... no. No, claro, claro, no, es esa amistad, es esa amistad, la verdad. Te pones por delante nuestra amistad y nuestro trabajo antes que cualquier cosa. ¿Me gusta más el dinero? Nos gusta más. Que tú. Y tu culo. ¿Cuántos, a ver, y algún incidente que hayan tenido, ¿alguna vez te ha pasado que mientras estás mandando una foto sexy, puta, no sé, ha entrado tu vieja, ha entrado tu hijo, algo así? No, porque yo... Aplaudan los que han hecho sex cam, videollamada sexual. Aplaudan, aplaudan en algún momento. Nunca han hecho eso de... y es incómodo, ¿no? Es incómodo esa huevada. No, pero, weón, ¿cómo harías eso? A mí no me gusta esa mierda, tú estás con la persona, o sea... Es súper incómodo. ¿Tú lo has hecho? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo, con quién? Hace años. ¿Con quién? Hace años. No, no con la que... ¿Con quién? No, con... Por la que me cambiaron y dije... ¿Por qué? Porque ella estaba en otra ciudad, y yo estaba en otra ciudad, y me dijo... Oye, ¿estás solo? Y yo dije, sí, ¿por qué? ¿Podemos hacer videollamada? Y dije, bueno. Comenzó la videollamada, y me dijo, pon tu celular así. Y yo dije, ok. Comencé a ver, y ella comenzó a desvestirse, y yo... Yo todavía pregunté, inocente, ¿hay alguien ahí? Me dijo, no, esto es para ti. Y yo, ok. Y comenzó así, y comenzó a sacarse todo, y a bailar solita, y yo... Ya, pausa, quédate, quédate. Esa es la hueva, a mí me da... Yo nunca haría esa mierda. Yo digo, siempre dicen, nunca digas nunca, no, nunca. Porque esa hueva es pasa. O sea, tú puedes estar dándolo todo, y tú no sabes si tu flojo se quiere cagar de risa. O sea, tú ni siquiera sabes si lo estás haciendo bien, huevón. Y es, no, nunca en mi perra vida voy a hacer eso. Nunca. Y ella está así, se volteó y está... Porque yo me di cuenta que sus gatos estaban... Y ella seguía, y comenzó a... Y agarró su cámara, y comenzó a... Y yo estaba... Me dijo, quítate la ropa. Y yo, no. ¿Por qué putas me quitarían la ropa? Estoy almorzando. Me dijo, no. Eso es para revivar y mantenernos conectados. Me dijo, tócate. Y yo... No, qué pasa. No, es too much. No, ni cagando. Me dijo, no. Quiero verla. Y yo, no. No. Está asustada. Está media confundida, no sabe qué está pasando. Me dijo, no. Y ella comenzó, comenzó a... A tocarse. A hacerse su... Su balada de pistolera. Y yo estaba mirando eso y decía, no sé si esto me excita o me bajo. No sé. Eso pasa a mí. Y estaba así como que ella me decía, pero tócate. Y yo... Accedí. Y ella estaba disfrutando y yo estaba así como que súper incómodo. ¿Se sentías ultrajado por ti mismo? Sí. Y me obligué a hacer eso. Y ella me decía, te gusta. Y yo, sí. ¿Pero no llegó un punto en el que no te sentías incómodo y ya no querías? No, yo estaba incómodo todo el tiempo. ¿Sabes por qué? ¿Pero al final llegaste o no llegaste? No. No, porque no podía dejar de mirar a los gatos. Porque yo estaba así como que me quería concentrar. Y yo dije, ya estoy en esto, ya estoy en esto. Ya qué chucha. Y yo veía la pantalla y el gato estaba... Ay, qué falta. Y todavía... Por el olor. No. Y estaba... Dije, ok. Nunca más. ¿Nunca la más la volviste a hacer? No. Mi primera y única experiencia haciendo esa huevada. Ahí nomás. No, qué roche. Yo se veo palteada por eso. Por eso la gente siempre cuando me dice no me cree. Pero sí, la verdad que yo no llegaría a ese nivel porque qué roche. Es como que no es lo mismo cuando estás así, ¿me entiendes? Una cosa es tocarte, tocarse, que se toquen ambos. Y otra completamente distinta, que tú también no me toques mierda. Que otra cosa completamente distinta a que tú tengas que tocarte. Mis manos me están sudando, me tocan. Mis manos me sudan. Simplemente tocan el hecho de pensar. Me da nervio. Sí, si huelen las manos. Bien, a mí me da cosas. Me da cosas. Yo... Ah, pero cuando estás en el momento... Ah, no, sí. Otra cosa, sí. Yo soy dominante, hermano. Ah, mira tú. A mí me han dicho que tengo cara de mal. Levanta la mano a todos los que están solteros esta noche. Ok. Sí, le levanta la mano así. Escúchame, escúchame. Levanta la mano así. No, no, no. Conmigo. ¿Por qué? Ya, eres dominante. Claro. Te gusta mandar. Ahí en algún... Solo en ese lado. En ese lado. Yo creo que a la chica le gusta que el hombre esté como que tomando la iniciativa, ¿no? Para que en algún momento ella de la puta nada te la regresan así de... Y tú... Me ha pasado esa mierda donde tú estás así tratando de darlo todo y de la nada recibes un... Y yo... Oh, tú estás bien co... Y tú quieres... Y dices, no, no, soy un cabellero, no puedo hacer eso. Y te dice, pégame. Claro, pues, imbécil. Tienes que pegarle. O sea... O sea, me refiero al hecho de que... Juácate y juácate, ¿no? ¿Qué? Claro. Puta, que te chapas de la nada. Y tú... ¿Qué tal si... No, yo me quedé y me dijo, pégame. Y yo, no quiero. Pégame, maricón. Y me paré todavía, oh, párate concha tu madre. Tú eres, tú eres... Tú, ¿te gusta? A mí me encanta, me encanta, me encanta. Sí, que me saquen la mierda. Te sacan las cadenas y tú... Ay, me loco. No, sí, sí, a mí me gusta, a mí me gusta, la verdad. Unas, una vez. Dos veces me sacan la mierda. Aplaudan, chicas, si les gusta que los hombres sean así. Ok, veo caras en desacuerdo. Quiero conversar con la única chica que dijo, no. ¿Quién? Yo mando con chatumare. Pues, hola, sí. ¿Cómo te llamas? Mayra. Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué dijiste no? ¿No te gustan los hombres dominantes? No. En la cama. Todos estamos hablando en la cama. ¿Por qué? ¿Te dan miedo? ¿O te gusta dominar a ti? Al revés, creo. ¿Te gusta dominar? Sí. Ah, ¿te gusta que estén? Sí. Todos. Y tú los tocas así. ¿Eso te gusta? Tampoco tanto, creo. Entonces, ¿cómo te gusta? ¿Cómo pasa a ver? No sale tu cara, tranquila. Mita, mitad, creo. Como que ni tan exagerado, ni tampoco tan dominante. A mí, ¿sabes cómo me gustan chicas? También me ha pasado que yo he conocido a uno que tiene cara de imbécil, pero una cara de estúpido. Y cuando llegamos al momento, ¡ay, Dios! Me sacó la mierda, me sacó. Me cagó la cabeza. Cagaste, me dijo yo. Cagaste hoy. Te juro. Porque pasa, pasa. Que parecen que no. O te tratan, escúchame, no. Me hiciste acordar. O sea, mañana lo voy a ver justo. Se me subió. Escúchame. Me acabo de acordar, te lo juro. Súper lindo, súper caballero, un amor de persona. Y cuando dio, dije, no, puta. Antes que acabe todo, antes que no lo vuelva a ver, tiene que darse, dije. Y se dio, ¿y para qué? Los cara de imbéciles son los, ¡uh! Salió así. Pero, pero ¿por qué el sillazo? No entiendo. O sea, te sacó tu mierda. Me sorprendió, la verdad. No pensé que iba a darlo todo y lo odio todo. ¿Te gustan así? ¿O no? ¿O a ti te gusta dominar en ese aspecto? Yo creo que es como un término medio. A mí. Ajá. Un dame que te doy. Exacto. Ok. O sea, si tú, ¡plah! Quieres que ellos, ¡plah! Está bien. ¿Eso? Está bien, chica, está bien. Pero hay que firmar una autorización antes. Porque qué tal si de la nada tú, ella te mete un, ¡plah! Y tú, ¡plah! Ah, pasa también. Está bien, cojón. No, y se va, y se va. Se va, y tú te quedas, no, es que yo... Escuchá, a mí me hizo los videos de Brian donde dice que hay que... Hay que devolver, pe. Igualdad de género, ¿no dice? Ok, no te gustan así. Te gustan más como que mitad y mitad. Claro, nunca. Más lindos, más tiernos. Claro, nunca les tremo así como que agresivos. No, pero o sea... Ah, te gustan chibolos. Ay, ah, ah, les gusta enseñar. Ah, ya. Está bien, hermana. Es un rechoparlo, saca tu cuaderno, mierda. Pero escúchame, pero... Saca tu cuaderno. Escúchame, pero yo te voy a decir algo. No todos los chibolos no saben. O sea, hay chibolos que sí saben. Hay chibolos que te enseñan. Así me han dicho, yo no sé. No sé, no. No sé, no sé. Pero así dice. No sé, yo no sé nada de la chibolada de la juventud. Ay, ya pe. No, no. No, no, dice chibolada, dice. No, no, dice chibolada, dice. Ya pe, brad. Ya pe, brad. Ahí está la diferencia. Tengo cara de pendejo, sí. Sí, no lo voy a negar. Pero saliendo de acá, yo soy un huevonazo. No te creemos, sí sabes, ¿no? Y no es por la fama que yo te he dado. Es que tú ya me vendes bala. No, 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 no. Es que, Roxana, cada vez que quiero conocer a alguien, de verdad, cada vez que intento rehacer mi vida, cada vez que quiero conocer, oye, hola, ¿qué tal? Ay, no, si tú eres flaco, Roxana. Primero. Yo le digo, no, somos amigos, somos mejores amigos, solamente que nos jodemos y toda la huevada. Ay, pero, es que, ya, bueno, no son nada, no son nada, ok, no son nada. Entonces, pero ella dice que tú eres un pendejo. Y yo, es broma. Es un chiste, ella dice es un chiste. Es más, Roxana, di que es un chiste. Es un chiste, yo como pendeja tengo que responderle los mensajes. Sí, es broma, amiga, tranquila, puedes cachar. No me creo, no me creo, voy a morir solo por culpa de esta concha de su madre. Pero escucha, lo voy a decir públicamente, chicas, públicamente, si es que en algún momento ustedes le escriben a Brian, ustedes le escriben a Brian, no, si Brian les escribe, les da like a sus historias, o les responde las historias, y luego las empiezan a seguir, porque esa es su táctica, escúchenme. Vayan con todo. Es un hombre bien, es un hombre que es educado, que es fiel, y claramente está solo. ¿Contento? Y a todos los forajidos del grupo. Por las huevas es. No, no hay, no tengo. Quiero que sepan que entre ustedes se conocen. Tú me quemas, yo te quemo, escucha tu madre. No, no, por las huevas, no, 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 nunca tan conjueve, meterme con el entorno. Un poquito más ahí así, pero con el mismo entorno no. Pero, acá hay un detalle, si es que llegar a pasar, siempre tú tienes que ver primero y tantear que la persona no sea soplona y que no sea boca suelta. ¿Cómo así? Nunca tiene que ser boca, no, pues. Si es que yo estoy contigo y luego estoy con tu amigo, es un supuesto. Tu amigo tiene que saber de que eso no se tiene que enterar nadie más. Por ende, tú nunca te enterarías que estoy con tu amigo. Es un supuesto, es un probable. Ah, con cagones te metes tú. Ok. Pero ahí, pero me tienes que dar las gracias, mi pendejo, porque te demuestro que no es un amigo de verdad. Si es que en algún momento te llegaras a enterar. La culpa no sería mía. Tú me tendrías que dar las gracias a mí por demostrarte que ese amigo no era amigo. Claro, pero bueno. ¿Alguna de ustedes, algún amigo o amiga se ha metido con algún ex de ustedes? Levanta la mano, levanta la mano. Ok, ¿me puedes contar, por favor? No me digas que es ella. Puta madre. Y están tomando juntas. Qué lindo que prevalezca la amistad, eso. A ver, cuéntame, por favor. ¿Cómo te llamas? Linda. Linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Cuéntame esa historia, por favor. ¿Cómo así ella, tu amiga? ¿Cuántos años? Antes que no. No, no, no. Ella ha salido con un chico con el que yo salía. Pero no, de ahí. Ella, ella. De estar enfrente de ti comiendo salió con un chico que... Ella salió con un chico con el que tú saliste antes. Ajá. Ok, ¿cuánto tiempo demoró? No sé, dejé de hablar con ella. ¿Cómo te tiraste? Porque me contó ella. Me contó, te dijo, ay, amiga. Amiga, disculpa, amiga, mira. Mira lo que está pasando, amiga. Ya, sí, sí, sigue. Mira lo que está pasando, mira. ¿Tú te acuerdas de... ¿Cómo? No, no. ¿Te acuerdas de Raúl? Yo me acuerdo de Raúl, amiga. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que me enamoré de él y que salíamos. Pero de la nada me dejó de responder. Es que, amiga, te... Tú sabes que yo te quiero, ¿no? Y tú sabes que nuestra amistad va a prevalecer por sobre todas las cosas. Ya. Un día nos vamos a ir a un show y nos vamos a reír de eso, mira. Ok. Eh, quiero contarte que, Raúl, eh, estoy saliendo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Estoy saliendo huevo. ¿Qué? Sácate la pinga en la boca, ¿qué? La de Raúl. Estoy saliendo con Raúl. Eh, no queríamos decírtelo. Él no quería decírtelo porque creímos que solamente era un momento, ¿me entiendes? Y comenzamos a salir más tiempo y sentimos que conectábamos. Y como tú no le haces caso, eh... ¿Cómo que no le decían caso pendeja? Si yo le respondía, ella dice que no me respondía. Me dice que estaba ocupado. Es que, puta, escúchame, nos vamos a reír de esto, ¿me entiendes? Nuestra amistad es más importante que un hombre. ¿Él o yo? ¿Cómo? ¿Él o yo? Eh, tú. Ok, entonces vas a dejar de hablarle. Claro. Habla claro, perra. De verdad, yo le dejo de hablar. En algún momento. Ya te lo cachaste, ¿no? ¡Ah! ¡Qué ah! ¿Fue algo así, más o menos? ¿Conversaron eso? No, así. Pero parecido. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tú saliste con Raúl? Como un año y medio. ¡Ah, Raúl! Con verdad. ¿Y tú cuánto tiempo saliste con Raúl? No, no salió eso. O sea, yo dejé de salir con él. ¡No! ¡No! ¿Cómo que yo me voy a salir ahorita? ¿Qué cosa? Sino que en el lapso que yo dejé de hablar con ella y dejé de hablar con él, él le invitó a salir a ella. Y ella aceptó. Pero hay códigos. Claro. Nunca vas a salir con... Ah, se sintieron tristes. Ah, es que Linda no me habla. A mí tampoco. ¡Han que contarnos! Para hablar del sufrimiento y el dolor. Y después cacharnos. Obvio. No, ya. A ver, aguantá. ¿Salieron solamente una vez? Escúchame. O eso es lo que ella te contó. Bueno, él también me ha dicho que ha sido una vez. Porque se pusieron de acuerdo. Hermana. Dale el micro para que se desahueven hoy día. Yo creo que esa misa va a acabar mal hoy día, ¿eh? No, no. Sí, sí. No, se va a fortalecer. Gracias a... ¿Hace cuánto tiempo pasó? Dos años. Hace dos años. ¿Ves? Ya pasó ya. ¿Al cuánto tiempo ustedes volvieron a hablar después de eso? El año pasado. Uh, entonces sí, sí. Fue fuerte la pentejada. Fue fuerte. Claro, un año y medio. Un año y medio saliendo con alguien para que tu amiga... Sala con él. Se dejaron. Y para que recién al año pasado se hayan vuelto a hablar, ¿eh? Y estamos tocando la herida que está todavía ahí cicatrizando. Ah, no, no. Pero no dejamos de hablar por él. ¿Por otra? Sí, por eso. Por eso. No dejaron de hablar por él. Pero al final ella salió con él. Ah, sí. ¿Puedes contarnos tu lado de la historia, por favor? Dale el micro. En un lado siempre hay dos versiones. No queremos dejarte como la mala. Pero hasta ahorita vas perdiendo. Gracias por hacernos el show. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, eso es mentira. Ok. Eso es mentira. No, no. Te estaba diciendo mentira. Te estaba diciendo mentira. Escucha. Ah, me encanta. Tengo pruebas, escucha. No, no. Tengo pruebas, escucha. Ok, ok, ok. Ok, ya, cuéntame, cuéntame. No, después que dejamos de hablar solamente coincidimos una vez para una reunión. Ya. ¿Por qué fue? En una casa de playa. Ah, ok. En un grupo de amigos. No me mires con Chávez, tu madre. No, no. A mí no me deben. Nada más. Y no pasó nada. No. Pasó con su amigo de él. Ya. Mírala a los ojos y díselo. Sí, no. Pasó. No, no, no. Pero a los ojos. A los ojos, mirá. No, no pasó nada. Así de poco. No, no pasó nada. Sí, yo también vi lo mismo. Yo también vi lo mismo. No, no pasó nada. Qué fuerte aplauso para ella. Es un fuerte aplauso para ella. Te encanta romper amistades. A mí me pasó, yo sí lo he contado ya, cuando dos mejores amigas mías, ex mejores amigas, se metieron con dos flacos míos. Y luego, con el tiempo, sus dos ex flacos de ellas vinieron a buscarme a mí. Y como dices tú. O sea, hay códigos. Pero ¿sabes qué? Yo soy fiel creyente de que el amor es así. ¿Me entiendes? ¿Quieres que te lo explique como pa' bruto? Dos ex mejores amigas tuyas se metieron con dos flacos tuyos. Exacto. ¿Al mismo tiempo? Casi por ahí, ajá. O sea, ¿tenías dos flacos y te ofendes? No, Pim, ves. ¿Te ofendes que te los hayan quitado? No, o sea, después de tiempo, pues. ¿Cuánto tiempo con chatos vale? ¿Cuánto? ¡Calla, mierda! Ya, ese es el punto. No, no me ofendí. No me ofendí, no me ofendí. El punto es que a mí, o sea, como dice ella, no hay códigos. O sea, yo no tengo problemas si es que tú eres mi amiga y tú te metes con mi ex. Yo no tengo problemas porque puede que ya, pues yo no soy su amor, pero de repente sí son el de ustedes. Y yo no tengo, porque el hecho de que tú hayas estado conmigo no quiere decir que no puede ser contigo. Yo lo pienso así. Pero de ahí, que yo esté con tu ex, no puedo. Yo agradezco mucho que seamos heterosexuales. Agradezco mucho esa huevada porque si tú eres bisexual, imagínate que una chica rompa nuestra amistad. Y yo no me imagino esa... Yo tengo pesadillas con esa mierda. ¿Tú no te meterías con una flaca mía? Ni ca... No, te meterías con una flaca que hijo de puta serías. No, 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 no. Te pregunto primero. Tengo los huevos para decirte. Escúchame, ¿te acuerdas de esa chica? Valeria, ¿te acuerdas de Valeria? Sí, 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 me acuerdo de Valeria. Estuvimos saliendo buen tiempo, ¿no? Sí, estuvimos saliendo bastante tiempo, de verdad. ¿Y hace cuánto tiempo nos están saliendo? Hace como tres días. ¿Por qué, amigo? Regreso en seis meses. Yo pienso que seríamos algo así, ¿ah? Yo me sentaría y te diría, escúchame, Valeria... Tú sabes que cuando he estado contigo, jamás he intentado nada. Nunca he hablado con ella. Si hablaba con ella, solamente era cuando tú estabas presente. Últimamente nos encontramos en una reu y hablamos, conectamos. Ah, conectaron. Conectaron. Así se le dice ahora, hijo de la gran puta. No, no, no pasó nada. O sea, que tú... No, no pasó nada. No, no pasó. Pero quiero que entiendas que no pasó nada. Solamente hablamos. Y yo siento una conexión, ¿me entiendes? Entonces, creo que tú me conoces lo suficiente como para saber que yo no me conecto así nomás con cualquiera. Porque sé que eres una mierda, por eso mismo. Entonces tienes que entender lo que te quiero decir. Que le echaste a hoja a mi flaca cuando estaba contigo. No es tu flaca ya. Era. Era tu flaca. Pero seguir haciendo. Acaban de pasar tres días, mierda. Sigue siendo mi flaca. No. Y me estás diciendo de que tú quieres empezar a salir con ella. O sea, quieres salir con alguien que todavía no me olvida y te quiere agarrar a ti como conejillo de hijas por olvidarme. O tú estás bien huevona, ¿no? Lo que pasa es que eso pasa. Eso pasa, la verdad. O te crees importante, ¿no? Que le quede esa cosa que se lo ponga. No. Ah, te crees importante. ¿O tú crees que Valeria me está haciendo eso a mí? No, 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 no me creo importante. Mírate tú y mírame a mí. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Escúchame. Yo entré, yo entré. A ella no le gusta el pito. Yo vine. ¿Así? Bueno, eso fue lo que me dijo. Yo vine acá para nosotros trazar una línea muy delgada de donde, con honor, hasta el final. ¡Desleal de miércoles! Pero si tú me estás subestimando a mí por esa razón, porque mírame a mí, mírate, mírate y mírame, peconchada de tu madre. Que gane el mejor. Pégame, 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 pégame. Eso es del show, pa' imbécil. No, yo creo que sí, agradezco mucho que seamos heterosexuales. Oye, sí, o que tú no seas gay, claro. No, no, no. Ah, yo sí te quito tu flaco, sin huevadas. No, yo me voy a... Vamos a un tono y yo sí te digo, ¡ay, míralo! Yo me voy a morir con ese puto virgen, no, 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 no tengo una suerte cuando voy al baletón, no. No, a mí me han gileado gringos, concha de su madre. ¿No? ¿No se te acabó? No, no, no. A mí se me paró un gringo al costado, estábamos un grupo de gente, había tres chicas y tres hombres. Habíamos ido a bailar todos y se paró un gringo al costado y yo dije, el huevón va a gilear, va a gilearse a mis amigas. Y me dijo, hi, y yo, y se quedó a mi lado y me comenzaba a mirar, pero tú te sientes, ¿no? Sientes cuando alguien te quiere devorar. Y me mirabas, y era una mierdaza, güey. Y yo decía, su verga cae al piso, y yo, y me miraba así. Oye, pero ya escúchame, por un día me habías experimentado. Ay, amigo, no, yo no gay. Amigo, I like a pussy, no gay. Y me decía, no problem. Te juro que vi a mi amigo, mi amigo regresaba del baño, agarró mi hijo, oye, ¿quién es? Lo agarré de la mano. Gordo. Me dijo, suéltame, no, no me sueltes, cuncha, mi madre. Estás bien, huevón, tú, suéltame, no me sueltes, cuncha, tu madre. No me dejes. Me quiere llevar. ¿Qué te pasó así, entonces? Me asusté. Yo tengo una suerte, parece que atraigo. Ah, mira. Le gustó a los hombres. Y ahora como que estás más agarradito, con más razón todavía. Le gustó a los hombres. Pero está bien, puede ser necesario. Le gustas a las chicas y les gustas a los hombres, qué bueno. Le gustó más a los hombres. Bueno, también, qué bueno. En algún momento te puedes, espera, escúchame. Si es que en algún momento te dicen, toma 50 mil dólares para que te metas con un hombre. No. 100 mil. Lo haría gratis con Ricky Martin. No. No. ¿Cuál es Ricky Martin? No te digo, ni sabe a quién le va a dar el culo a este pendejo. No, pero yo. Ah. A Ricky Martin. Ya ves, todos en algún momento son muy en el fondo, es cabra este gobernador. Tú le quieres a él. Oye, oye, oye. Si es Ricky Martin, vive la vida loca. La pichula me la va a hacer. ¿Con qué chica te meterías? Ninguna. No me gustan las mujeres. ¿Alguna mujer, alguna mujer del mundo que tú digas, qué preciosa yo caigo? Ah, su madre. Jelly Reate. No sé si así se llama. Sí, es muy guapa, es muy guapa. Es muy linda. Yo te dije del mundo y tú te has venido bien cerca. Tan cerca, cojuda, que eso puede pasar. No, Jelly es muy linda, es muy linda. Me cagaría risa que Jelly vea a esta huevada y por un día, en un bar, te comienza a gilear. No, ni cagando. Y tú vas a estar. Y si, ¿qué está en la nomás mierda? ¿Dónde está? ¿Quién dijo eso? No, no, no. Oh, Katia Palma. Katia Palma me parece linda también. Katia Palma te da vuelta. Uy, no digo. Sí, sí. No, no, son son lindas. Me dijiste muy allá, pero no, pues. ¿Para qué irme tan lejos? Son muy lindas, pero me dan miedo las mujeres. Realmente. Hubo un tiempo donde la gente pensaba que yo era lesbiana. Ya, te vestías como una. Pero me sigo vistiendo igual, pero la ropa no defiende tu sexualidad. O bueno, con el corte de mierda que me dicen también hace un tiempo. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Tenías corte de mierda. Ahí sí, tenía corte de mierda. Pero no, no, no. Nunca me, pero sí me daba un poquito de miedo. Por ejemplo, mi amor platónico era Liliana Castro Manarelli. En su tiempo, cuando estaba, uff, con Eva. ¿Quién es Liliana? A ver. Exacto, una de las gemelas. Cuando estaba en la época de Eva Bracamonte. Liliana. Guapísima. Es que tenía, parecía hombre, ¿me entiendes? Manarelli. Guapísima, guapísima. Pero de ahí a cruzar la línea. Antes pues, ahorita ya el tiempo pasa. Han pasado como 20 años, creo, ya creció también. En su tiempo, sí. Llego. ¿Me entiendes? Entonces, sí, 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 me parecía muy linda. Pero una vez me pasó. Yo decía, qué guapa, qué guapa, qué guapa. Siempre yo chicas que veía, siempre como que las trataba como un chico más, pues no. Porque a mí no cabezas se sienten así. Pero una vez me pasó que una de ellas sí quiso cruzar la línea, ¿me entiendes? ¿Te gilió? Sí. Y ahí fue donde me cagué. Ahí me cagué y dije, no, ni cagando, no puedo. Y desde ahí les tengo respeto. Es como que, hola, hola. Chicas, ¿alguna vez las ha gileado otra mujer? ¿Sí? ¿Puedes darle el micro? Porque a ti no te ha pasado. Sí me ha gileado, claro. ¿Te ha gileado? Sí, claro. Y yo he coqueteado, pero cuando ella me hizo que una nomás ya dijo, ¿sabes qué? Acaso, no, ella nunca más las volvió a molestar. ¿Cómo te llamas? Natalie. Natalie, bienvenida. ¿Cómo te abordó? ¿Cómo te dijo, hey? Fue por Instagram. Ok. Para hablar por Instagram hay que aceptar esa solicitud. Fue por una consulta porque yo había dado like a un modelo de lencería. Y la chica me había preguntado, ¿ya has comprado esa marca? ¿Ya? Y yo le dije, no, no, no. Pero me parece bonito el modelo. Qué buena mierda para entrar, ¿no? O ella la has comprado ya. Sí, pero... ¿La has comprado? Pero no era de ella la página. No, fue X. Sí, parece que iba a haber un sorteo y... Coincidieron en el primer post. Coincidieron en el primer post. Ah, ya buena. Ya, te habló, te dijo, te preguntó eso. Sí, yo lo dejé ahí porque me pareció, bueno, curioso, ¿no? ¿Ya? Me pregunta. Y bueno, después, al día siguiente me volvió a hablar y me dijo, ¿ya lo compraste? Ay, pero qué lindo. De la nada. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando tú le interesas a alguien, puta, así, así, sea, así sepa la hora, te va a decir, ¿sabes qué hora es? ¿Me entiendes? Porque le interesas. Eso es lo que a mí me gusta. Me encanta eso. No tiene nada que ver con el tema, perdón. Sigue, sigue. Me emociona, me emociona. Bueno. No, no, es suficiente con un... Que tengas un buen día. Fuera mierda, por eso estás solo con Chávez, tu madre, porque estás desabrido de mierda. Ya, continúa, bebé. Ah, bueno, yo no le respondí porque estaba ocupada durante el día y me empezó a escribir de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y fueron como 10 mensajes durante el día. Amiga, ¿ya lo compraste? Amiga, ¿ya lo compraste? Amiga, ya lo compraste. Amiga, muéstrate, muéstrate. Si no lo has comprado, te lo compro. Amiga. Amiga, yo te lo compro, pero pa' ver. Amiga, ya lo compraste. Pero tú sí te diste cuenta que te estaba como que ahí. No, es que me decía cosas como, hola, preciosa, hola, guapa. Ya lo compraste, o sea, ya era mucho. Y me dijo, ¿cuándo nos vemos? Hay que salir. O sea, de la nada. Ah, ya no, qué miedo, qué miedo. ¿Algún nombre ha sido así tan insistente? Eh, sí. Manja, el mismo modus operandi. Claro, pues obviamente. ¿Tú eres bueno gileando? No, yo soy malísimo gileando. Mira, yo te hablo y no me respondes y después me respondes a las dos horas y yo ya no te vuelvo a hablar. ¿Ah, sí? Si me dices, hola, hola, a las dos horas, yo... Ah, no, no te... La mayoría, la mayoría de hombres, creo yo, están tan desesperados en la vida. Un fuerte aplauso para ellos, muchas gracias, por favor. La mayoría de hombres están tan desesperados que están ahí, 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 ahí. Yo no sé si eso a las mujeres les aburre. Bueno, es que es de pentecimiento. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Cuando el chico no nos gusta, nos aburre. Cuando sí nos gusta, nos encanta. A mí me gusta la intensidad, pero de quien me gusta. Mira, yo a la primera que me dices, me haces algún queco, yo ya no te hablo. A la primera que yo te digo, ay, escúchame, algún día estás libre para salir. Ni siquiera te pongo el día. Ni siquiera pongo la... Algún día pregunto. Y si me ponen, puta, no sé. Ja, ja, concha de tu madre. Desde ahí nunca más. Claro, pero a mí... Puta, qué triste mi vida, yo no salgo. No me invitan a salir a mí. Pero yo un día, en vez... Pero un día, en vez de escribirle a tus amigas, deberías escribirme a mí. Me voy a demorar en responder probablemente, pero te voy a responder y podemos salir un día como amigos que somos, a disfrutar de una buena película, a disfrutar de un buen almuerzo, de una buena cena. ¿Saben por qué no nos vemos casi, o sea, no nos vemos seguido y no hablo con ella? Porque no responde WhatsApp. Ella cree que yo soy su empleado. Ella cree que yo tengo que coordinar todo. Pero no es así. Y cuando yo le digo, oye, por ejemplo, hoy día, ¿dónde chucha estás? Ay, me voy a demorar. No me contesta. Le digo, oye, Roxana, mira, nos ha salido un contrato para tal día, tal fecha, tal... Dos días se demora en responder. A ver, ¿sí te respondo cuando es chamba? Cuando es chamba, encima. O sea, no... Y me jode ahorita que yo no le invito a salir, concha de tu... Pero tienes que decirme, pependejo, oye, aquí era el cine. Y te digo, ya, rápido. Pero si me vas a decir otra huevada, ya, ¿para qué te respondo? Mejor que no te vea hoy día. El otro día no sé qué cosa me dijiste y te dije, ya, cuando te vea te voy a hablar. Y nos vamos, acabando el show, vamos a conversar un rato. Y luego me preguntaste sobre el tema del show y te respondí rápido. Porque prioridades, pendejo. Plata. Trabajo. Pésima amiga es esta. Pésima eres. Pero tú tienes muchas amigas, Brian. No tengo muchas amigas. Qué feo tu concepto de amistad. Yo no... Yo estoy soltero, no salgo con nadie. Uy, qué triste. Pero no estás solo, amigo. Eso no es triste. Pero no estás solo. Sí, soltero y solo. ¿Soltero y solo? ¿No se le creen? ¿No se le creen, chicos? ¿Quién dijo no? Todos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Dame una razón. ¿Por qué no me creerías? No, que te digan ellos. Yo calladita. ¿Por qué? Que mi apariencia no me defina. Le creo a Roxana. ¿Le crees a Roxana? ¿Solo porque ella te dice que yo no estoy solo? ¿Tú le crees? Sí, yo le creo. Yo he preguntado. En mi defensa, yo porque me vas a afunar. Yo he preguntado. Solamente por eso. ¿Y todo lo que ella dice, tú le crees? Ah, no. Solo eso. Ah. ¿Otra persona por qué creen que Brian no está solo? ¿Quién más? A ver. Vamos, congresista. Ahí te van a pasar el micrófono. Te hago mierda, cojón. A ver. Es que las mujeres, bueno, en mi caso, podemos vivir mucho tiempo sin sexo, pero los hombres no. Exacto. Muy inteligente, carajo. Por eso está en el congreso. Y no te equivocas. Oye, ¿tú sabes que yo viví mis primeros 16 años sin sexo? Sí. Ay, pero estás chiquito, pues. Sí, pero con tu mano. Pero. Preciosa. Bebé. Yo cada vez que me quedo soltero así de la nada. Oye. Te he extrañado. ¿Tú crees que no puedo? Pero sin eso, pues. Sin tu mano, sin nada. Eso es a lo que ella se refiere. Que tu mano. Que claro. Dale, miro. Por favor, amaro. He encontrado muchas formas. Mira, tú te sientas acá. La matas un ratito y se siente otra persona. Escúchame, ¿tú por qué crees que él no está solo? Porque ella ha dicho que los hombres... O sea, ¿tiene cara de pendejo o no tiene cara? O lo ves tranquilo, como que... ¿Crees que todo lo que él dice es un personaje? Lo más tranquilo son los peores. Exacto. Cara de sonso. Puta, yo no lo dije. Sorry, vos. Yo voy a pedir disculpas públicas. Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Contra ese argumento no puedo... Estoy cambiando, estoy cambiando. No me puedo mechar, ¿no? O sea, lo digo por experiencia, porque el papá de mis hijos era... O sea, la gente, mis amigas me decían, ¡Ay, qué lindo tu esposo! Pero era un perro, o sea... Ah, mira tú. Los tranquilos y los feos son pendejos. Todos los hombres no somos iguales. Sí, todos. Todos. Todos los hombres no somos iguales. Yo voy a decir algo que voy a aprovechar públicamente. Y no sé, quizás se nota. A partir de este video han visto, chicos, que yo estoy en un mood tranquilo. Estoy en un mood donde no fastidia a mi amigo, a mi compañero de trabajo, ¿ok? Entonces yo quiero decirlo públicamente. Brian, con cha de tu mare. Públicamente quiero pedir disculpas a Brian Álvarez y a Brian Stevens. Si es que en algún momento... Si es que en algún momento yo dije algo que hizo que su imagen saliera perjudicada porque le vendí con un papel de pendejo. Cuando él... Bueno, cuando le vendí con ese... Hasta ahí no me voy a decir. Que te vendí con un papel de pendejo. Y que a partir de este episodio en adelante en mis redes sociales me voy a rectificar y lo voy a mostrar como el hombre que es. Pendejo. Bueno. Ahora tú no me vas a quemar a mí porque simio no mata simio. Ahorita estoy en otro mood. Ya hice mi chamba. Ahorita yo estoy en otro mood. Estoy tranquila. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que yo quiero hacer ahorita? Ahora tú tienes que decir algo y reivindícate con lo de los forajidos. Ok. Acá, mierda. Y reivindícate bien. Ustedes. No, escucha. Pero reivindícate bien. Me estoy portando bien. Ok. Ustedes. Chicos. Ey, ¿qué tal? Amigos. Pero, ¿por qué amigos? Amigos nomás. Porque en plural. Singular nomás. Ok. Amigos. Causa, junta, brother, colega. Influencer. ¿Qué chucha estás hablando, hijo de la gran puta? El otro día yo voy a decir algo. El otro día yo estaba viendo, estaba viendo una mierda, me salió y vi un hijo de la gran puta. Vi un pendejo que había puesto. Ah, sí, Rosana, he estado con varios, con todos los youtubers. Por tu comentario de mierda. Si a ti te llega el pincho que te tienen de pendejo, a mí me llega el pincho que me involucren con todos los creadores de contenido. Si yo pudiera, lo haría, ¿me entiendes? Es más, espérate, espérate, espérate. Si yo me hubiera metido con todos los creadores de contenido, yo misma lo hubiera dicho. Pero me indigna el saber de que no, porque es falso, ¿me entiendes? Porque la premisa siempre la saco yo. Entonces, ahora te vas a reivindicar mierda y vas a dejar claro. Claro, como los creadores de contenido en Perú son una cierta cantidad y tú a mí me involucras con todo el Perú, ¿crees que la diferencia es abismal? ¿No? Ok, amigo, creador de contenido. ¿Pero por qué creador de contenido? Ok, amigo, hombre, causa, yunta, brother. Roxana Molina es una persona intachable, eso sí lo voy a negar. Es una buena amiga, una buena mamá, una buena persona, una mujer de concha de su madre. Si tú tienes intenciones con ella, trata de ser sincero, porque a ella no le gusta perder el tiempo. Si quieres, díselo. Si quieres una relación, también díselo. Y ella te va a tratar de tomar tus sentimientos. Te va a tratar con amor. Te va a tratar con amor, con respeto, como el hombre chiquito. Ey, chiquito, te lo mereces. Ella es una buena mujer. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bueno, Ronnie, cuenta nueve, amigo. Una vez que nos habíamos limpiado la imagen, como... Ahora esa mierda no vas a limpiar, ahora sí reconchada de tu madre. Dilele a la gente que eres bien pendejo. Dilele a la gente, dilele a la gente. Usted eres pendeja, Pecaus. No, 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 yo no soy pendeja. Tú sí, tú le das. Y ella me acaba de decir pendejo porque parejo... Pregúntales por mí, pregúntales por mí. Me he insultado dos veces, me he dicho que tengo cara de imbécil y que soy pendejo. Al mismo tiempo, me he dicho, es que los tranquilos son las más pendejas. Ya, pero pregúntales por mí, te van a decir que no. Ojo, la apariencia, no se dejen llevar por la apariencia. Mira, así como ella ha dicho, las chicas nos damos cuenta quiénes son pendejos. Hombres. Amigos, colegas, hermanos. Nosotros las vemos a kilómetros. Estamos... Chapa tu chela y haz esto. Si tú ves a Roxana, ahorita, en la barra, ¿forajera o no forajera? No, sí soy forajera, sí soy forajera, claro, de ventana, pero soy. Ok. Si tú la ves y tú dices, le entro, pero si le entro me va a hacer daño. ¿Se ve así o no se ve así? ¿Tienes cara, hermana, de mandarlos a terapia? ¡No, no! ¿Tienes cara de cagarles el cerebro? ¡No, no! ¿Cagarles las carreras? ¡No! ¿Tienes cara? ¡No! ¿Tienes cara? Yo quiero bonito, mis trauma nomás son... No tienes cara de querer bonito. Acá nadie se va a tragar ese cuento. Hasta estás diciendo que yo no quiero. No, si quieres bonito, pero... Tú estás diciendo que yo no quiero a nadie. No. Tú estás diciendo que yo soy una persona insensible, que no tiene sentimientos y que realmente le llega al pincho la persona que pueda tener a su alrededor porque soy mala. ¿En qué momento? Eso es lo que tú acabas de decir y lo acabas de decir no solamente acá, sino también en un video que va a salir y que mucha gente lo va a ver. ¿En qué momento he dicho eso? Ahorita. ¿He dicho eso? Sí. ¿Qué hijas de po... Sí. ¿Qué? Acabas de decir que soy una mala mujer. Mira, acuérdate. Acabas de decir que soy una mala mujer. Que soy cagona. ¿Qué? O sea, acuérdate de eso, pendejo. ¿En qué momento? ¿En qué momento dije esa mierda? Ahorita. Ya, perdí. Ok, no dije nada. No dije nada, tú, tú, tú. Tú dile a internet, dile a la gente lo que quieras. Yo soy el malo. Soy pendejo, cagón, todo. Tú, ya, ya. Yo con ella no me defiendo ya. Ya no me defiendo ya. Yo pierdo mi tiempo defenderme. Cada vez que me defiendo, algo nuevo me saca. Intento defenderme, me caga. Entonces yo, yo ya me rendía. Ya me rendía. Antes de irnos, vamos a conversar con una pareja. Queremos una pareja, una pareja feliz. Una pareja que esté feliz con su relación, por favor, y que se amen mucho. Y se miran, ¿no? No. A ver, levante. Aplámen la pareja, la pareja, la pareja. Vamos a escoger una al azar. ¿La única feliz? Con ellos, con ellos. ¡Qué lindo! Porque son los únicos que aplaudieron. Escucha, me dan moda que son tiernitos. Esa relación debe ser más tóxica que la concha. Hermana, yo lo vuelvo a kilómetros. Tú me huevo con cada tóxica también te has metido. Escúchame. ¿Sabes por qué? Porque me manda ubicación todo el tiempo. Manda ubicación todo el tiempo. Tengo pruebas. Ah, ya, él te lo manda a ti o tú a él. Sí, él me lo manda a mí, él me lo manda. Ya, entonces, ¿quién es la tóxica? No, 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 pero yo nunca se lo he pedido. ¿Te lo he pedido en algún momento? A ver, a ver. Pero, ¿sabes qué me gusta? Me gusta eso. ¿Te lo he pedido en algún momento con Chávez, tu madre? No, una vez nomás, una vez. Ah, pero ¿lo volví a pedir? ¿Y tú se lo mandas? Sí, también, porque me digo. O sea, cuando salgo del trabajo, yo en joda, pues le digo. ¿Sabes qué? Voy a estar con mis amigos. ¿Así? Ahorita te vas a recoger. A mí me gustan así, huevón. Así me gustan. ¿Sabes qué? Voy a salir con un amigo. ¿Ya? Porque es mi amigo y, bueno, vamos a ir conmigo. ¿Amigo o amigos? Amigo. Amigo. ¿Solo con uno? Solamente con mi amigo. ¿Quién es? Porque si es que te molesta, es un amigo que no lo conoce, es de mi trabajo. Es que no creo que debería, o sea, no lo veo adecuado que salga solamente con una sola persona. Pero es un amigo. Ya, ok, sal con tu amigo. Ah, te vas a molestar. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te mienta? Siendo sincera y te molestas. Ojo, si es que yo me aburro de la relación y te dejo. Te voy a pedir un favor. Es más, ¿sabes qué no me hables? Me voy a ir con mi amigo para que me consuele. Y es ahí donde inicia todo el problema y las malas somos nosotras. ¿Me entiendes? Pero a lo que me voy... No, porque él, o sea, él me deja de mi casa, hace que pase y, o sea, él ya está regresando a su casa y me llama, pues, que cuando ya está en la esquina en su casa y le digo, oye, disculpa, estoy cambiándome. Y me dice, ahí llego, ahí llego, ahí llego. Ah, ¿qué? O sea, hace un punto chévere. Ya lleno ya. Hasta ahí ya no me gusta. Pero me gusta porque es como que yo... Es que me encantan, oye. ¿Cuántos tipos llevan juntos? Es que me gustan los hombres. Es que él sabe que yo no salgo. Pero algo así. ¿Cuántos tipos llevan juntos? Dos meses. ¡Hala! No, no, no. ¡No jodas! ¡Esa es la mierda! ¡No jodas! ¿Cómo chucha será? Ya la hemos vivido. Ya sabemos, escúchame. Ya sabemos cómo van a terminar ustedes. Sabemos. Ya sabemos tu futuro. O sea, ya lo sé. Ya, ya lo sé. Pero él se quiere arriesgar, normal. Ok, a ver. Vamos a tratar de ayudar. Vamos a tratar de ayudar. Tres años, me espéreme. Vamos a tratar de ayudar, ok. Antes de que estén en una relación formal. No, ya es formal. Ya, ya es formal. ¿Cómo? Ya es formal. Es formal. ¿No es formal encima? Sí es formal, sí es formal. Sí es formal. Sí. Espero, pendejos. Espero. Antes de que estén, sean enamorados. Enamorados. Puta madre. Uno de los dos se va a ir a la mierda. De tanta toxicidad me va a dar cáncer. Antes de... ¿Cuánto tiempo se conocieron? ¿Cuánto tiempo salieron? O sea, son como... O sea, es que yo me cambié de trabajo hace poco. Y es como que éramos fatas y normal, pues. Ya, pero ¿cuánto tiempo, pendeja? No me cambies la respuesta. ¿Hace cuánto tiempo se conocieron para ser flacos? ¿Desde junio? O sea, casi nada. Dos meses. Dos meses se conocieron y están hace dos meses. Cuatro meses. Lo que pasa es que, o sea, literalmente fue Cupido, fue el administrador del trabajo. ¿Fue tu jefe? Me la sembró así, me la sembró así. ¿Fue tu jefe? Fue mi jefe así, me la sembró. Sí, apenas. Él me lo dejó en pendeja así. Esta ya decía yo, esa cara de pendeja no es por la hueva. No, ni cagada, no, no. Me lo dejó en pendeja así, ahí lo tienes. Ah, bueno, y tú chapaste el bocadito, chica. A ver, a ver, su sueldo. Raro. Raro. Sabe bien. Su sueldo. Ay, tiene carro. Moto, moto, moto. H. Tiene moto. ¿Pero les gusta, les gusta o llega un punto donde ya les llega el pincho esa situación? No, es que entre los dos eres el más celoso. O sea, yo ya he pasado una relación súper tóxica. Y igual está otra pendeja. Está haciendo otra. Escúchame. O sea, él no tiene cara. Él no tiene cara de escena así. Echa de tu madre. Él no tiene cara. Ahorita él va a hablar, ahorita él va a hablar. Esa cara engaña. Esa cara engaña. Pichulón mi cosa. No. Ok, ok. A ver, termina de votar. Ok. Es que, o sea, yo he tenido una relación súper tóxica anteriormente. Y pues, supuestamente, él es tranquilo y todo. Y es como que, bueno, uno se siente bien, ¿no? Ok. ¿Puedes pasarme con él, por favor? ¿Cómo te llamas, hermano? Sergio, Sergio. Sergio, un gusto. ¿Qué edad tiene Sergio? 24. ¿Y ella? 20. No, pero está bien, pe. Cuatro añitos, hermano. Estos amores están perdidos. No, pero está bien, está bien. Cuatro añitos está bien, pe. Esas pendejas, pe. Me escribió una mide de 19 y yo tengo 30, huevón. ¿Cuántos años? Esa sí es palta. Eso no es palta. ¿Qué chucha acabas de decir? Pero dije, me escribió. Está saliendo. No, imbécil, me escribió. Ah. Ya. Eso está bien. Ya, no, sí, obviamente. Con cuatro años. Y tú confirmas que ella dice que tú eres el tóxico, el enfermo, el celoso. ¿Cómo es eso de la ubicación? Cuéntame. No sé si lo hizo, digamos, por... ¿Interés? Como una indirecta, pero digamos que la primera vez... Ah, ella fue la que te tiró el maicito. No, la de la ubicación. No, no, hablo de la ubicación. La ubicación. Ah, pero te jocaste. Porque ella te lo mandó porque tú se lo mandaste. De ahí te cagaste. Te cagaste. Tendrías que hacerlo de ahí en adelante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, yo lo dejé en su casa, en Surquillo. Ya. Yo vivo en San Juan de Origancho. Ya. Y ella me dijo... Y una vez me fue a dejar a Villamaría por mi mazana. Ok. Buena moto tienes, ¿eh? Ok. Y me dijo, envíame tu ubicación en tiempo real por si acaso te pasa algo. Ok. Y yo le dije, ya, bueno. Tú no lo viste, no lo viste nada malo. ¿No? Tú no viste... No, pues imagínate que en pleno camino, puchas este... Tú ya lo mataste. Pendeja, pendeja. Tú y yo sabemos lo que eso significa. Ok. No, 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 Flore. No, ya cayó. Ya lo cagaste. Así que ya está. Déjalo. Gorda, ¿por qué? ¿Por qué se ha detenido? ¿Por qué se...? Gorda, estoy en un semáforo. Ah, ok. Ah, ok. El semáforo solamente dura un minuto. O sea, tú tienes que estar ahí para un minuto. Ok. Un minuto. Ya puse cronómetro. Un minuto. Ok. Y se lo mandaste. Se lo mandé. Y, bueno, ahí ya empezó todo, ¿no? Cada vez que me voy... ¿Cómo que ya empezó todo? O sea, te cavaron. Tú le pides su ubicación a ella. Bueno, eso ya es como algo... ¿Cómo se dice? Algo mutuo. Algo cotidiano, me dices tú. Puta que... Sí. ¿Cuántos creen que esta huevada va a terminar muy mal? No, mira, ¿sabes qué yo pienso? O sea, no creo que esto... O sea, a ver. Según mi experiencia... Es que llevan dos meses. Yo pienso... O sea, según mi experiencia... No creo que esté mal que se envíen sus ubicaciones porque es su manera de manejar su relación. Ya. Está bien. Pero lo que sí creo que puede llegar a cagarlos es cuando uno de ustedes ya no lo quiera mandar. Y se van a cagar la cabeza y van a decir, ¿pero por qué no me lo manda? Si ayer me lo mandó y hoy que salió no me lo mandó. Y puede que la otra persona no te lo mande porque simplemente ya no lo ve necesario. Pídeme la ubicación, pídeme la ubicación. Pídeme la ubicación. Amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bebé, escúchame. Me enteré que saliste. A ver, mándame, mándame. Escúchame, bebé. Acabo de ver algo en el noticiero. ¿Ya? No sabes. Me dijiste que estabas por Miraflores, ¿no? Sí, estoy en Miraflores. Estoy en Miraflores. Estaba de con una bomba, pero escúchame. Como yo no tengo mucha señal de que mi casa y se me va, entonces para no ser fácil, no te acabe a rato. Mándame tu ubicación, bebé. Amor, mira, escúchame. Tengo 10% de batería. No importa, mi amor. Si te mando mi ubicación, mi batería se va a gastar y tengo que pedir mi taxi. No, porque se te apaga el celular. Porque solamente hablas conmigo. Si se te apaga, no importa. Si me apaga el celular, obviamente mi ubicación no va a servir. Entonces mejor te hablo. Pero va a servir hasta que se te apague el celular. ¿O no me lo quieres mandar? Amor, no me voy a mover de acá. Te mando la ubicación cuando esté en mi casa. ¿Pero por qué me estás poniendo peros? Me lo tienes que mandar igual. Amor, no quiero. Ah, no puedes. No, no quiero. No quieres. No quieres, ok. Ese es un motivo para desconfiar de ti, porque sé que me estás engañando porque estás con otra. No me digas nada, porque estás con otra. Porque ni que yo fuera tan enfermo para ir a tu lugar donde tú estás ahorita. Escucha, Omar. ¿Dónde queda la confianza? Tomate una. Omar, Omar. ¿Dónde queda la confianza? ¿Dónde queda la confianza? ¿Yo estoy confiando en ti? ¿Estás confiando en mí? Al estar contigo estoy confiando. Y al que tú me manes tu ubicación, estás alimentando mi confianza. Y eso es amor. A la mierda, qué tóxica. Hasta que me sale bien ese personaje aún. Es la persona más tóxica. No, esa es responsabilidad afectiva. Muchas gracias, señores. Un fuerte aplauso para ustedes. ¡Cualquier huevada!